El presidente de la Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco, Fortunato Gómez García, advirtió que en esta temporada de inicio de campañas electorales está prohibido colocar en el Centro Histórico de Taxco propaganda de candidatos que buscan algún puesto de elección popular y de partidos políticos. Adelantó que por eso en los próximos días se enviará las notificaciones a los partidos políticos y al personal del Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero para que se haga respetar la prohibición que marca la Ley Estatal 685 de Conservación y Vigilancia. Por parte de la Junta de Conservación, en mi calidad ahorita de presidente de la Junta de Conservación, lo que les podemos comentar es que estamos ya trabajando sobre el tema en la Junta de Conservación para hacer un oficio y llegárselos a los diferentes presidentes de los institutos políticos para notificarles cuáles son las áreas que van a estar restringidas en la colocación de la propaganda electoral y cuáles son las áreas en donde sí está permitido que coloquen su propaganda. Entonces, estamos ahorita en el proceso de elaborar el oficio para hacerlo llegar de aquí a antes del viernes, porque el viernes, como ustedes bien saben, empiezan las campañas electorales. También vamos a hacerles llegar el oficio al INE y al Instituto Electoral de Participación Ciudadana para que estén enterados de las zonas que vamos a definir como lugares donde sí se puede poner la propaganda política y lugares donde debe de estar prohibido. Explicó que este órgano regulador de la fisonomía de Taxco cuenta con leyes y reglamentos que no permiten que se viole la imagen urbana del centro histórico, con elementos que rompen con la fisonomía, así sea de manera temporal. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.